Desde que Carlos San Juan se dio a conocer con su exitosa campaña Soy Mayor, No Idiota. En este tiempo hemos oído muy buenas palabras por parte de las administraciones, también de las entidades bancarias. Pero realmente se está haciendo todo lo necesario para reducir la brecha digital que sufren las personas mayores. Carlos, un placer volver a verle. ¿Cómo está? Por favor, de tú. Estoy muy bien, muchas gracias. De tú, por supuesto. Bueno, me gustaría comenzar esta entrevista con un sí o un no. Bueno, ¿es hoy la banca más accesible, Carlos, que la última vez que nos vimos, que fue ya hace unos meses? Sí, es más accesible, de forma desigual. Ha habido entidades que se han apartado por completo de cualquier relación con los mayores porque han apostado por el negocio online. Y hay otras que, paradójicamente, algunas oficinas o sucursales funcionan perfectamente y, sin embargo, otras, ellos aducen que por falta de personal no pueden atender en el horario completo. Pero en líneas generales se ha avanzado porque la situación era muy mala. Carlos, gracias a esta campaña lograste arrancar un compromiso a las entidades bancarias. ¿A qué se comprometieron exactamente? Las entidades bancarias, concretamente los directivos del IBEX 35 con los cuales me entrevisté, se comprometieron a que el primer mandamiento o la primera exigencia, el primer cambio que iban a hacer era la atención presencial durante toda la mañana y atención externa en los cajeros. Porque la idea, tanto del Ministerio de Economía como de la banca, era el que aprendiéramos, nos incorporáramos todos al proceso digital. Pero yo les hice ver que realmente hay muchísimas personas que son las que a mí me movieron a iniciar esta campaña con pensiones de 500, de 450 euros, que no pueden bajo ningún aspecto tener una plataforma de internet en casa, no pueden tener un teléfono inteligente. No nos olvidemos de un detalle de las personas mayores, que por mucho interés que tengamos en digitalizarnos, en aprender, tenemos unas deficiencias fisiológicas de la edad, que se nos puede olvidar, que tenemos más miedo a manejarlo. Yo, concretamente, no me da vergüenza decir que Jumbizum me supone mucho reparo, porque con mi Parkinson me equivoco un número y ese dinero se va y no hay un vacío legal absoluto. Y luego el hackeo. El hackeo se ha popularizado mucho, se ha divulgado mucho. Los mayores conocen el tema, no dicen hackeo, pero me pueden robar por el teléfono y tienen mucho miedo. Con respecto a lo que no han cumplido, han cumplido cero y lo han eludido, es que se comprometieron a que los cajeros fueran lo que ellos denominaban cajeros inteligentes, que ya existen comercializados, que pudieran ser más sencillos y que inclusive pudieran distinguir con una especie de cámara web cuando uno es mayor y cuando es más joven y teóricamente tiene conocimientos superiores. Para facilitar las cosas. No lo han resuelto. Han vuelto a la cartilla algunos, otros todavía no admiten la cartilla. La cartilla de ahorro es fundamental para las personas mayores, más vulnerables, porque están acostumbradas, porque tienen muchas más posibilidades de estar al día de sus cuentas, que cualquier cambio en esa cuenta no llegue al final de mes. Y en cuanto a las aplicaciones, le valoro como un cero. Un cero, no hay ningún avance, porque las aplicaciones siguen siendo muy complicadas. Sí que existe, manifestado verbalmente, no por escrito, aunque en el protocolo sí que está escrito y firmado, que lo van a intentar. Pero han pasado los seis meses que se comprometieron y no se ha hecho absolutamente nada en ese aspecto, que es decisivo, es muy importante. Carlos, dices, en horario de los cajeros, en accesibilidad online, cero patatero. No se ha avanzado nada. ¿Por qué crees que les cuesta tanto cumplir esa parte de lo prometido? La impresión mía es que todo es un tema económico. Ese es el miedo que tengo yo. Esto a ellos les supone, les supone un dinero y esto es lo que me da mi miedo, porque en cualquier momento un cambio de consejo de administración, un cambio en su valoración económica, que nunca hablan de... Ellos hablan de pérdidas cuando no llegan a la meta de sus ganancias. Entonces, en cualquier momento se puede convertir el protocolo en papel mojado. Carlos, ¿qué les pasa a las entidades si no cumplen lo prometido? En este momento no les pasa nada porque es cumplimiento voluntario, autovaluación por parte de ellos, entonces es el miedo que yo tengo. Todo lo que se ha avanzado, el protocolo, se puede convertir en cualquier, digamos, vaivén económico, se puede convertir en papel mojado. Todo lo que han hecho es voluntario. Si no lo hubieran hecho y siguiéramos en la misma situación, no tenían ningún tipo de sanción. O sea, sale gratis. Sale gratis, totalmente. Por eso, yo lo que confío es en que salga la ley que se haga vigente, la ley de la autoridad del defensor del usuario financiero, aprobada el 8 de abril pasado en Consejo de Ministros y que está pendiente de llegar al Congreso y de hacerse vigente. Te voy a preguntar por eso, Carlos. Quizá la solución llegue con la nueva ley, ¿no? Porque hay que recordar que la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, se comprometió, ¿verdad?, a hacer una nueva ley para reducir esa brecha digital y esa ley iba a llegar antes de que acabe el año. Queda poco para diciembre. ¿Cómo está la negociación? ¿Os han informado? ¿Os han dicho algo? Yo lo único que sé es, a través de los medios de comunicación, que hizo una declaración hace unos 15 días ella, y que ella creía que a finales de año podía ser, pero confiaba más en que fuera a principios del año que viene. Yo esto me suscita mucho miedo, mucho miedo, y no cambio la palabra, porque vamos a entrar en un año electoral y cuando en España, sea el gobierno que haya, entramos en un periodo electoral, es un periodo de hibernación con respecto a la legislación. Entonces yo le he hecho el llamamiento por todo lo que sea este año cuando una ley que ya está aprobada en el mes de abril entre en vigor antes de que termine el año. Carlos, esa lucha que empezaste hace 10 meses no solamente tiene el reconocimiento de la gente, es que el viernes el Parlamento Europeo te va a premiar como Ciudadano Europeo del Año. Qué orgullo, ¿no? Pues sí, es un orgullo. Mi alegría mayor es que estoy dando con este premio, se está dando visibilidad a los mayores que ya era ahora, porque los mayores éramos visibles, como tantas veces, repito, cuando molestábamos. Y en este momento ya empezamos a ser visibles y ya se empieza a contar con nosotros. Carlos, enhorabuena por ese premio, por ese trabajo que haces, y un placer volver a verte. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Un placer es recíproco.